Hemos censado varias familias, los daños han sido alrededor de 10.000 viviendas. Dentro de esas 10.000 viviendas tenemos daños menores, tenemos daños de techos, de muros, de paredes, hay muchos daños a nivel nacional. Y continuamos censando exactamente cuáles han sido los daños porque se visita la familia. Agregó que 36 familias que perdieron sus hogares en la colonia Nuevo Israel aceptaron ser reubicadas en San Martín donde van a construir un complejo habitacional.